Si me gusta la fiesta, es problema Yo vivo de tu dinero, yo de mi vida Se lo vengo, se lo vengo Bailando, 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 vamos Si andas media abajo de abajo, tomando mate, pensando en nada Yo vivo a mil por hora, tomando vino en la madrugada Si vos preferís salir, andar de shopping con tus amigas A mí me apasiona el fútbol, la guitarra y el otro refrío Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida Ganamos todos Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida no lo prefiero No vivo de tu dinero, yo de mi vida no lo prefiero Y si yo bebo, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida no lo prefiero Oye, tenemos que cantarnos todos un poquito No vivo de tu dinero, yo de mi vida no lo prefiero Y si yo bebo, es problema mío Es problema mío Yo vivo de tu dinero Yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo vivo Es problema Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vivo de tu dinero Yo de mi vida hago lo que quiero Cuántos años me ha hecho Todos mis sueños quedó Cuántos años me ha hecho Con mi cariño jugó Cuántos años me ha hecho Otro amor me ha llegado Y ahora vuelve llorando A ignorarme Si no me importa su vez como sueño Que llore, que llore Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que me regaló que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Y un cambio que me causó Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Dale Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quedó Cuántos años me ha hecho Con mi cariño jugó Cuántos años me ha hecho Con mi amor me ha llegado Y ahora vuelve llorando A ignorarme y me va a dar Si no me importa su vez como sueño Que llore, que llore Esa malvada Que subra, que subra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que me daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que subra, que subra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que me dejo Esa malvada Y ahora vuelve llorando Esa malvada Que subra, que subra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que cuántos años me causó Esa malvada ¡Vamos! 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 A la tona, a la tona.